Lo estoy petando aquí en la feria con mi nuevo libro, el cuento de La Buena Pipa. Tengo que agradecer a Julio, el rancio sevillano, que ha sido tan amable de leernos un pasaje. Miró a su hija y le hizo la pregunta que ella estaba esperando. ¿Quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa? Su hija sintió con la cabeza. No te digo ni que sí ni que no, respondió su madre. Solo digo que si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa. La verdad, no me extraña nada el éxito, porque le he dedicado un montón de años de mi vida a este proyecto. En esta ocasión respondió que no. Y la madre contestó, que no te digo ni que no ni que sí, que solo digo que si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa. El libro tiene 300 páginas, pero yo tenía escritas más de 600 sobre esta historia. Es que no podía parar, porque tiene muchos matices, muchos giros. Una vez más, ella dijo sí. ¡Que no! Le replicó. Que no te digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa. Como había tanto material, pues decidimos dividirlo en dos partes. Y quién sabe, quizás se convierta en una trilogía como el asesino de La Regañada. Esta vez ella dijo no. Otra vez, dijo enfadada, que no digo ni que no ni que sí. Material hay, la historia da para eso y para más. Que no te enteras, que no te digo ni que no ni que sí, que si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa. El premio Planeta, ¿por qué no? Normalmente soy una persona humilde, pero con este libro es que me he salido del pellejo. Simplemente comunicar que acabo de llamar a mi editorial, que no se impriman más ediciones de La Profecía del Malaje, que es nuevo, que no se salga, porque después de leer lo de Juanlu, lo que yo he hecho es una mierda y no tiene ningún sentido. Que no, coño, Julio, que tu libro tiene que estar muy bien, tío. No, tío, que no, que me voy a mi casa, me escribo yo que sé, ¿qué te gusta más? ¿Pan frito o la rebanada? Ya veré. Que no, hombre, que no. Mi próxima novela, pues va de un elefante que se balancea sobre la tela de una araña. Y como ve que no se cae, pues van a llamar a otro elefante. Y hasta ahí te puedo contar. ¡Gracias!